Hoy se conformó formalmente la Mesa de Articulación Público-Privada para la Reglamentación de la Ley de Promoción de los Biocombustibles. Es una política de Estado del doctor Gustavo Sáenz trabajar en las cuestiones de energía y minería y por supuesto estas que aportan y tanto ayudan para la transición energética y para la diversificación de la matriz energética en la provincia de Salta. Hemos convocado a todos los sectores productivos de la provincia, ganaderos, industriales, agrícolas y también a todos los organismos del Estado competentes para que juntos en esta Mesa de Articulación Público-Privada podamos definir la letra de una reglamentación que sirva tanto al sector público como al sector privado para propender a la migración del uso de energías renovables mucho más amigables con el medio ambiente. La verdad que ha sido una jornada muy positiva, hemos visto el interés de todo el sector privado de participar en la reglamentación de esta ley pero también el compromiso de los organismos de gobierno necesarios para que funcione y se logre esta verdadera articulación público-privada como el Ministerio de Economía, el Ente Regulador de los Servicios Públicos, la Dirección General de Rentas, sumados a todas las instituciones y empresas que han participado por el sector privado así que vamos a disponer de la creación de una mesa técnica de trabajo para empezar con la tarea de la reglamentación y luego vamos a volvernos a reunir en esta mesa para observar los resultados de la misma. Todo empieza el año pasado, donde después de llevar adelante una idea de que es algo que es realmente interés para nuestra provincia que es lo que llevamos a la legislatura este proyecto que tiene bastante copia de lo que es una ley provincial de Córdoba y la llevamos a nivel de la Cámara de Diputados, tuvo su sanción, su aprobación, después pasó por la legislatura de Senado también se aprobó y en el curso de este año se aprobó esta ley provincial que da lugar al fomento de las energías renovables en reemplazo de las energías fósiles. Es muy abarcativa porque no es solo el tema de la biomasa sino también el biodiesel, el bioetanol, todos los productos o todos los elementos químicos y líquidos y también es lo que es el beneficio de la generación de energía fotovoltaica y la generación de energía eólica. Así que son 5 o 6 energías que son contempladas en lo que es el reemplazo de la energía fósil a lo que es la energía renovable. Todo esto es el reemplazo de esta energía, como le digo yo, es en fomento de la energía y de la reducción de la emisión de carbono que está vinculada a todo al medio ambiente y tenemos una responsabilidad ante la sociedad que promueve la reducción del calentamiento global de lo que es el beneficio de las energías estas con esa finalidad pero también en un proyecto de una economía circular. ¿Qué significa eso? Que nada se pierde, todo se transforma. Entonces todo lo que se produce como en los procesos productivos o agroindustriales que uno genera puede aprovecharlo en beneficio del medio ambiente, en beneficio de una economía circular como es esa finalidad de aprovechar algo más de lo que uno tiene y ese es un enfoque y una visión de esto y dentro de lo que es la provincia, las distintas fases productivas que tenemos de los valles calchaquíes hasta la zona productiva del norte y del oeste de la provincia, que tenemos distintos tipos de producciones está enmarcado todo esto como un beneficio para ello. Entonces el tema es que cierra con una idea de que la provincia tiene que ser impulsora de estos beneficios para el desarrollo de las actividades productivas y agroindustriales y yo creo que no va a haber desarrollo de agroindustria y de producción si no está complementado a que nada se pierde, todo se transforme. Una alegría que nos convoquen a todo el sector privado para ver cómo se puede reglamentar para pasar este proyecto de ley a proyecto de ley, la ley ya aprobada, para ver cómo se puede reglamentar y para que no quede en un punto muerto. Básicamente lo que hicimos fue empezar a charlar de cuáles serían los puntos más importantes cada uno del sector productivo va a poner a sus representantes técnicos más referentes o que tengan conocimiento para empezar a escribir en papel todo esto, las ideas para que no quede en una charla de café y realmente sea algo que le pueda servir al sector productivo, a la provincia y a todo el beneficio fuera de lo que es la ley de biocombustibles sino al tema ambiental, sabemos cómo se viene el futuro digamos en todo mucho más verde, entonces me parece que esto es un pontapé inicial como para poder avanzar en ese sentido. Es una de las ideas empezar a buscarle proyectos para el mediano a largo plazo para generar más, como decimos, puestos de trabajo, para que haya dentro de la provincia de estos incentivos, de estas oportunidades, porque no es solamente para un sector digamos que ya está establecido sino generar conocimiento, investigación, producción de cosas distintas, cosas que por ahí no están de todo masificadas y bueno, veamos, son distintas oportunidades que se le dan a todo el sector salteño para dedicarse, hay muchas cosas en el interior de la provincia que hace que esto pueda ser un lugar donde no tenga que ser que la gente siempre esté mirando a la ciudad como para venir a los centros urbanos sino para quedarse en el lugar donde habitan. Gracias. Gracias.